¡Suscríbete al canal! Un poquito más arriba Ok, espero no tener que volver a ver al engendro ese Pero al parecer no va a ser así Bien, pues estamos En una casa O algo así ¿Puedo ir por la ventana? Sí puedo, pero No hay nada afuera, no parece que se vaya a poder hacer Nada afuera de la casa ¿Esto no da a ningún lado? Qué raro ¿Yo no puedo saltar? Sí podía saltar, ¿no? A echarme sí puedo Dale Está bien chido ese cuadro, ¿eh? A ver, hay muchos lugares para ir Arriba a la derecha Arriba hay otro cuadro, vamos a verlo No parece haber nada aquí ¿De qué lado no hay puerta, verdad? Entonces tenemos el camino de abajo a la derecha No, de este lado no hay Y el de arriba, aquí a la izquierda Aquí hay una puerta, ¿aquí se puede abrir? No Suponía, entonces La puerta arriba de las escaleras Está cerrada Una llave es necesaria para abrirla Ok Si quiere buscar esa dichosa llave Acá me imagino Bien, se salvó Seguramente Ah, está demasiado oscuro Sí, lo que estaba pensando Que seguramente voy a volver a bajar A enfrentarme al engendro ese Ah, tenía que ser Es pronto que tarde Vamos a volver a encontrarnos Con el engendro, ¿eh? Y ojo que ¿qué hay? Ah, no Sé que había un como Laberinto Pero no estoy seguro Por qué está este cuarto aquí A lo mejor es para esconderme Del engendro Seguro, ¿eh? Seguro porque No tardamos en volver a verlo Me caí Pues no No, yo creo que sí Vamos a cerrar la puerta En cuanto agarre Lo que sea que vaya a agarrar De aquí De este cofre A lo mejor es la llave Pejito que va a salir La engendro Atrás de mí Vamos a leer primero el papel Ya Espero no tener que releer Esto después Tengo entonces La llave De arriba, ¿verdad? Ojo, ojo Que el engendro va a salir En cualquier Maldito momento Oh, de hecho está La puerta se cerró No puedo abrirla ¿En serio no va a salir Ninguna engendro aquí? No, ojo Ojo con la música No, pues parece que no, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Cómo caramba? No se escucharon pasos Pues no Yo digo que ahí Desaprovecharon Una oportunidad muy buena Bien, bien pudo haber salido Un engendro ahí, ¿eh? No sé por qué no salió Ok, entonces ya tenemos La llave de acá arriba, ¿no? Nuevo lugar ¡Órale! Esto es... ¿Qué es esto? O sea, es que Parece una pared Que está bloqueada Por piedras O algo así, o sea Por un momento pensé Que era una especie De escultura adornando el lugar Pero es obvio que no O sea, aquí algo Bloqueó A propósito El pasillo Vamos a ver Pues primero a la derecha Ok, aquí hay algo tirado C-O Ok, C-O Hay que acordarnos Puede ser C-0 Pero es C-O Vamos a anotarlo Puede ser importante C-O Y un C-O O una O No sé Así De arriba a abajo Ojo también con el orden Yo digo que ese orden En que está Es importante Sea arriba o abajo Ojo porque va a haber Más notas Todo lo que ve aquí Todo lo que ve aquí Uy, Dios Órale No ma Qué cuadro más hermoso Cómo no lo vi Cuando entré Creo que entré Voltando para abajo Luego ¿Qué onda con los cuadros? Me están dando algo de miedo La verdad Imagínense en su casa Tener todos esos cuadros Cuando tengan que ir al baño En la noche Y vean estos cuadros ahí Malditos Trabajo no se puede abrir No, arriba no hay nada No No hay más nada aquí A ver Por los viejos tiempos Vamos a intentar romper Ey Jejeje Romper la ventana con la silla No hay nada aquí Qué raro Debería de haber algo, ¿no? Este libro ¡Ah! Se hunde entre los papeles Pues creo que no hay nada A ver aquí No, es que en serio No hay nada aquí, ¿eh? Malditos cuadros Me caigo En cuanto les doy la espalda Se han de empezar a mover Los malditos Hijo Volvemos a la oscuridad Profunda En serio En serio No se ve nada aquí, ¿eh? Nada Pero nada No, no, no De verdad que no se ve nada Veo menos Que inclusive abajo Ah, ya puedo saltar otra vez Ah, la linterna Con F Ah, perfecto A1 Ojo A1 A1 C0A1 La linterna también tiene Ah, no, creo que al parecer Aquí la linterna Quiero suponer que no necesita aceite Como de la amnesia Ojalá y así sea Que eso no es seguro Caramba ¡Ay, Dios! Pasó algo por ahí, ¿eh? Caminando Lo vamos a agacharnos Acuérdense que agacharse Era una buena solución Quiero ver si lo podemos ver Al ingeniero Antes de que él nos vea A nosotros Pero no parece que vaya a poderse Ojo a asomarnos Conviene estar Directamente frente a él Hay más piedra Del lado izquierdo Ay, Dios Tampoco así se me acabó La lámpara Ah, creo que sí era Ah, sí era aquí A la izquierda El aceite No, pensé que no había aceite Sin la luz No sé si voy a poder hacer esto, ¿eh? Como sea Vamos a dejar la puerta abierta Si hay que correr Bueno, aquí se puede ver un poco más Que en el cuarto de ese oscuro De hace un momento B9 Siguiente es B9 B B9 B9 Técnicamente la oscuridad Debería de ayudarme Matió por aquí El ingeniero ese La oscuridad debería ayudarme a que no me vea Digo yo Esta puerta no se puede mover ¿En serio no puedo ni intentar abrir esta puerta? Porque por ahí se están escuchando puertas que se abran y se cierran Debe estar Alejandro buscando No sé cómo demonios es que lo estoy evitando Esa puerta está cerrada Cuando está tan oscuro no queda otra más que hacer lo que estoy haciendo O sea, moverse así como que a lo tonto D2 Moverse como que a lo tonto Por la orilla Porque pues es que Por el medio no puedo ir si no puedo ver nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, uno, este ya lo había agarrado, ¿no? Ah, uno, sí, ¿me regresé o qué? O sea que se fue la luz en todo. Sí, miren, aquí es donde estaba el cuadro ese, ¿no? No se ve, pero aquí es donde estaba el cuadro ese, me regresé. Aquí está la puerta que... Ah, no. ¿O no? Está por la puerta por la que entré, ¿no? Aquí está la piedra esa y aquí estaba el cuadro ese feo. Y aquí de hecho entrando a la izquierda está el mueble y aquí hay otro cuadro feo. Sí, sí me regresé. Ese es un cuartito. Aquí hay un pasillo. Este es el pasillo. Donde vi el engendro es aquí adelante, aquí. Nos vamos a ir ahora a la derecha aquí a ver. Sí, creo que ya recorrí todo. A ver, aquí creo que no. Ah, aquí es donde... Yo creo que el engendro se debe de haber ido por aquí, ¿eh? Sí, en cualquier momento lo vamos a ver. No, ya le di la vuelta. A ver, esta puerta no ha entrado, ¿sí? Esta puerta es cerrada. Como que ya le di la vuelta porque ese D ya lo había anotado. De hecho fue el último que anoté. Aquí delante está la puerta por la que llegué, ¿no? ¿Dónde se usan estos números? Aquí arriba hay algo. Ah, aquí. Aquí es donde hay que usarlos. ¿Cuatro rayas? ¿Cuatro guiones? 0, 1, A, B, C, D, ¿no? Me imagino que hacer la contraseña A, B, C, D. A es 1, B es 9. A, 1, 9, 0, 2. ¿Será? Sí, sí, era bien. No me salió ningún engendro. Pensé que me iba a salir algo en serio, ¿eh? Cuando salga de aquí me va a salir algo. Ok, ya se salvó. Tenemos luz de nuevo. Mira, alguien me cierra la puerta. Alguien me cerró la puerta. Aja, seguimos con los cuadros, ¿eh? Bien padres estos cuadros. Una galería del terror. La puerta está cerrada. Tenemos otra nota. Para leer. ¿No puedo empujar esto? No puedo. Ah, agarré aceite. Muy parecido a la amnesia, ¿eh? En serio. Aquí hay algo. Muy, pero que muy parecido a la amnesia. ¡Eh! No, hay que bajar. Pero a ver, antes de bajar. A ver qué hay aquí. Uy, los cuadros. Ah, ese es el mismo cuadro. Ya se repitió. No, es que está roto. Esta puerta está cerrada. ¿Se puede asomar uno por la rendija? No, no puedo ni asomarme. ¿Qué es esto? ¿Una camilla? Creo que sí. O sea, hay que bajar. Entonces, otra vez. Otra vez vamos de vuelta con el amigo. Ese que anda allá abajo, corriendo. Me persigue. Maldito. Hombre, ahí dice algo. Mira. Testing area below. Ya está bajando solo. Bien, ya estamos abajo. Y hay que aventarse por ese agujero. Ya no puedo subir, ¿verdad? No voy a poder regresar a ninguno de los lugares en los que he estado. No sé si eso sea bueno o no. Testing room. Freaking dispatched. ¿Ahora? ¿Será el final del juego? Al principio del juego les dije que este juego era cortito. Según yo nada más estaba terminado el primer episodio o el primer capítulo que le llaman. Testing room. Freaking dispatched. Odor. Oil below. Aplit the body and close and you will not be noticed. Remember. O sea, aquí me están diciendo que... Que adentro hay un olor. Creo que odor es olor. No estoy seguro. Oil es aceite y below es adentro. Que hay un olor de aceite adentro. Aplicar en el cuerpo y en la ropa para que no seas visto. Para que no seas este... Para que no te vean. When you forgot to put in hair. Return to favor. No se te olvide ponerte aquí. Te regresemos el favor. No me puedo poner el aceite, creo. Ok, dice que aquí hay que aplicárselo en el cuerpo. Pero tengo el aceite, más no sé si pueda aplicármelo en el cuerpo. Y aquí no hay nada que se pueda agarrar. A ver si no muero, eh. Primero intento así sin nada. A ver si es así o si no ya la regué. Dale, pues tal parece que llegamos a una zona atascada de enemigos. Y yo... Dicen lo mismo, que me mantenga agachado. Si llego aquí y le doy acá... Ah, perfecto. Ok, puedo escaparme de los engendros si es que me ven. A mi me vale gorro, yo me voy agachado todo el tiempo, ese es un pasillo grande eh, una llave del gabinete, del gabinete, sigo teniendo la esperanza, bueno, el gusto de saber que corro más rápido que el engendro, pero eso ya no es seguro, ay dios, no lo vi, en serio, no lo vi, no lo vi ni llegar, ya lo tenia en la cara, que demonios, este invisible o que? Ah, ya vi, es que aparte creo que tenia prendida la lampara, yo dije, con razón hay tanta luz, ahorita no voy a prender la lampara si no es absolutamente necesario, como sea ya se que aquí, es aquí? no, aquí no es, aquí al lado, esta la llave no? con razón, yo como buen tonto traigo la lampara prendida, pues no, no necesito prenderla todo el tiempo, por ejemplo, aquí se ve bastante bien, sin necesidad de la lampara, así que, mantengo escondido, solo usamos la lampara, para ver ciertas áreas, estoy empezando a creer seriamente que el engendro separes invisible, que solo se deja ver cuando me empieza a pegar, hay esta, uy 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 uy!! Andale, la deje ahi encerrado ahi lo imbecil, se ira o no? No parece que se vaya a ir, ¿eh? Se me alejo ¡El gato imbécil! ¿Cómo quisiera poder darle sus golpes al estúpido? Ah, sí se fue Sí se fue, sí se fue Maldito ¿Qué? ¿Tengo una llave de qué? Caminete Mucho más difícil ver a este engendro que al otro que estaba bien grandote Aquí, de aquí es donde tengo la llave Ok, aquí me puedo esconder atrás del gabinete ¡Ale, idiota! Ahí está Creo que eso era todo De momento al menos ¿Cómo estoy de salud? Estoy muy bien ¡Órale! En ese cuarto no puedo entrar A ver Ahí, ahí tenían a alguien No puedo, ¿sí? ¿Ah, sí? Qué lugar más raro, en serio Está bastante oscura Maldita sea, está por aquí el engendro Se río Se río cuando voltea a ver el cuadro Yo pensé que ya me había salvado de él ¡Ay, Dios! ¡Ah, ja! Es un esqueleto viviente ¡Oh! ¡Voltea a ver aquí! ¿Qué demonios es? ¿No se va? Se fue, creo ¿Tiro la puerta? Ah, se fue Creo que se fue Si la música se calma Yo entro en confianza Algo se abrió por allá No hay nada en los estúpidos cajones Qué miedo con esa cosa, ¿eh? Creo que sí se fue Ok Pues miren Si era el final, amigos No cabe duda que sí fue El final del juego Se supone que No sé si van a sacar una versión de paga O están apenas sacando Los siguientes capítulos Porque acabamos el capítulo 1 Ahí decía Chapter 1 terminado Entonces hasta aquí está el juego ahorita Voy a decir que me gustó muchísimo, ¿eh? Es como la amnesia Pero con un toque muchísimo más De tensión, de terror Muy bueno A la amnesia le faltaba eso No estaba mal la amnesia Pero Pero no estaba tan seguido La tensión como aquí Aquí es Es cañona, ¿eh? Es muy cañona Me gustó, me gustó Pero bueno Si sacan actualizaciones O los siguientes capítulos Veré si puedo Subirlos al canal, amigos Vamos a dejarlo de momento aquí Espero les haya gustado Nos vemos el próximo Video de terror Que va a ser un nuevo juego Por supuesto Ya veremos cuál es Hasta pronto Subirlos al canal